Oiga, pues les saludo seguramente ante su envidia. Fíjense que estamos, venimos a una reunión aquí de empresarios en el puerto de Tampico. Esta es la Laguna del Carpintero. Miren más qué belleza, eh. Estamos aquí en Tampico, Tamaulipas. Este es el puente que nos comunica con el teatro y toda esta zona donde está el centro de convenciones. Pues no lo da exactamente la cámara aquí en el teléfono, pero se alcanza a apreciar, ¿no? Y esta es una laguna, pues que como suele pasar, que aquí había muchos pájaros carpinteros, que lo que pasa es que aquí había carpinteros de los otros, que aquí había historias de amor. Pues que haríamos sin el amor, ¿verdad? Oiga, pues aquí andamos y le cuento que hemos venido aquí. Mientras le muestro esto, me voy a asomar tantito por aquí. Ahí les saludo. Bueno, le cuento qué pasa en un puerto como Tampico, que hay que recordar que tiene su ciudad paralela, que es Ciudad Madero, ¿no? Que se distingue ahí nomás por el río. Lo que puede uno pensar de Tampico es que, por lo pronto, le debo decir que en los últimos años, la ciudad, el puerto, ha cambiado su vida. Ha cambiado mucho su vida. Su vida la ha cambiado en buena medida porque se han dado nuevas circunstancias, sobre todo con el tema que usted ya sabe, que es el tema de la seguridad. Entonces, los estampiqueños, la gente de aquí, ellas y ellos, lo que hacen es, lo que han hecho en los últimos años, pues es entrar en una dinámica nueva. Y esta dinámica nueva, lo que lleva es a, por lo pronto, sin que se haya erradicado el tema de la seguridad, la seguridad sí se ha convertido, ya no en un tema tan preponderante, sin dejar de serlo, que quede claro. Yo aquí, mientras vamos caminando, le muestro las grandes avenidas aquí de Tampico, junto a la Laguna del Carpintero, que rodea la Laguna del Carpintero, y le cuento que, pues evidentemente, Tampico está tratando de cambiar su imagen, pues vive fundamentalmente todavía el petróleo, esto genera empleos, pero hay una clase empresarial, hay un sector empresarial, y no solamente eso, hay unas nuevas generaciones que están haciendo cosas sumamente interesantes, cosas que tienen que ver con, primero, estudiar, segundo, tratar de ir cambiando la imagen del Estado, hacer su vida. Es como en todo el país, ayer regresaron todos a clase, y me dicen que fue un caos, y les digo, bueno, para caos, ya sabe el cual, ¿no? Los que vivimos en la Ciudad de México es, así que es un malvado caos. Y sobre todo ahora que se les dio por reinventar Polanco, ¿no? Pero lo que sí le digo está en que esto que usted está viendo, pues forma parte de esta cotidianidad de un puerto, que si algo quiere es cambiar su imagen. Si usted me permite, y sin menosprecio, menoscabo de otras ciudades del Estado de Tamaulipas, el asunto está en donde están paradas las otras ciudades que todavía siguen viviendo de manera extrema el tema de la violencia. Piense usted en Reynosa, simplemente lo que pasó ayer, Victoria, que estuvimos hace tiempo por allá, allá nos escuchan, nos ven en Ultra Televisión, ahí les mando un saludo, en Ciudad Valles, que, bueno, es fronteriza, es la zona cercana. Pero lo que me refiero es que, pues, Tamaulipas está tratando de cambiar su imagen. ¿Por qué votó en buena medida los panistas? ¿Por qué votó mayoritariamente en este puerto, en este Estado, por el Partido de Acción Nacional? Pues por una razón muy sencilla. Y esa razón muy sencilla se debe simple y sencillamente a que no quieren que cambie mucho la estrategia, porque la estrategia a ellos les ha dado un nuevo factor en su vida, ¿no? Ellos están metidos en la violencia y de repente la presidencia del ejército les resolvió buena parte de sus problemas. Yo creo que lo relevante es que esta estrategia que ha llevado efecto el gobierno pues tiene que ser replanteada, sin duda alguna. Pero no puede ser replanteada tan fácilmente, ¿eh? No puede ser replanteada de la noche a la mañana por una muy sencilla razón. Porque, a ver, díganle a la gente en Tamaulipas y Veracruz, que votaron por el PAN, que dejen de una vez por todas el ejército, que el ejército ya no esté en las calles, a ver cómo resuelven su problema acá, ¿no? Cuando evidentemente el ejército les ha resuelto el problema, más allá de la estrategia de gobierno. Entonces, es un asunto, como suele pasar, muy complejo. Aquí en Tampico la vida se va llevando cada vez mejor. Tiene junto con el petróleo una clase empresarial, le reitero, muy pujante. Tiene la parte turística, es muy importante. Los regios y las regias y los de San Luis Potosí se vienen acá a pasar ahí los días de vacaciones, Semana Santa, etc. Es más, hasta los políticos regios y los que quieren hacer una campaña comercial, publicitaria, vienen en Semana Santa para acá porque saben que aquí están las regias y los regios divirtiéndose. Entonces, Tampico, pues yo le diría, está cambiando y está evolucionando. Pero todavía está inmerso en este estado de Tamaulipas, que es complejísimo, durísimo, trae muchos pendientes, un candidato a gobernador asesinado, cotidianamente problemas en las calles y todo eso que usted ya conoce y sabe. Bueno, yo le dejo con esta postal, no quería dejar de hacer un alto en el camino, en este hermoso puerto, en verdad, que me lo parece. Puede usted verlo como para visitarse. Me dicen que está como a 8 horas de la Ciudad de México, pero da la impresión de que, bueno, están haciendo una carretera, una supercarretera que seguramente le acercará a 6 horas y seguramente a más de alguno en la zona centro del país le darán ganas de venir por aquí. Yo, por lo pronto, les saludo desde Tampico, Tamaulipas, en donde estuvimos así una entrada por salida, pero tuvimos oportunidad de ver esta maravillosa Laguna del Carpintero y poder estar con los plas y los tan pequeños un rato platicando, pues se ha de imaginar de qué, de política y de qué va a pasar con Peña Nieto y López Obrador. Y esas preguntas que todos nos hacemos. Y la pregunta que me han hecho más por acá, ¿qué supongo yo que va a hacer Peña Nieto con el estado de Tamaulipas? ¡Ay, Dios! Buena pregunta. Ahí me despido de usted. Le mando un saludo y ya lo sabe que estamos en javiersoborzano.com. Adiós.